Y ahí estamos familia, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por acá su socio amigo Alexis Adame, les felicito muchísimo por estar aquí conectados en lo que es esta transmisión totalmente en vivo, donde día tras día estamos compartiendo con toda nuestra gente lo que es esta información. Les felicito para usted que viene por primera vez, a usted que por primera vez viene a conocer de lo que es este gran proyecto, quiero decirle, sí, préstele mucha atención porque con la información que le voy a estar compartiendo, realmente usted tiene todo para tomar una gran decisión, una excelente decisión, la mejor en su vida, donde usted se va a poder beneficiar en tantas áreas, tanto lo que es la parte de la salud, tanto lo que es la parte económica y precisamente lo que es la parte de la sabiduría y el conocimiento. Quiero mencionarle que tengo ya más de 15 años en la industria dedicándome a ayudar a personas, a capacitar personas, a entrenar personas, a llevarles de la mano hacia lo que es el logro de sus sueños, al alcanzar sus metas y realmente esto ha comenzado a ser una profesión para nosotros y pues es lo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años. A través de estos años hemos ganado millones de dólares y hemos ayudado a cantidades de personas a que puedan recuperar lo que es su libertad personal, su libertad financiera y ¿sabe qué? Seguimos hacia adelante porque esto ya para nosotros no es un trabajo, para nosotros esto es una misión, para nosotros esto es una pasión de lo cual nos encanta hacer día tras día, poder ayudar a toda nuestra gente. Y quiero rápidamente compartir con todos ustedes por acá mi pantalla para que usted pueda conocer de lo que es la empresa, de lo que es la oportunidad, de lo que es el proyecto con el cual estamos ayudando a tanta y tanta gente. Así es de que préstenle mucha atención porque les quiero hablar el día de hoy de lo que está haciendo Siga International. Fíjense, Siga International es una empresa global, es una empresa que está por todo el mundo. Realmente lo que está haciendo esta compañía es impresionante cómo está cambiando la vida de las personas. Fíjense, la compañía está situada en Saudi City, Utah, en Estados Unidos. Desde ahí se mueve el proyecto hacia todas partes en el mundo. Y quiero mencionarle que la compañía está en 70 países en el mundo, tiene 14 años de haber arrancado. Y mire, todo comenzó con la misión que ha tenido lo que es su fundador. El señor Kenneth Brefford es precisamente la persona quien tuvo la visión de lanzar este gran proyecto. El señor Kenneth es una persona que tiene gran creabilidad, una gran experiencia. Fíjense, ha lanzado ya tres grandes compañías. La primera de ellas la lanzó hace cerca de 50 años atrás. Me refiero a lo que es Natural Sánchez, la pionera en la medicina natural. Él es el fundador de esa empresa. Después de ahí lanzó su segunda compañía llamándola Rich International hace cerca de 40 años. Y mire, de 14 años para acá decidió venir y lanzar esta, su tercer compañía. La misión está clara, familia. Poder ayudar a las personas en muchas áreas en su vida. Pero empecemos con la primera de ellas, lo que es la parte de la salud. Fíjense, si usted no lo sabía, hoy en día más cantidad de gente, más que nunca jamás del tiempo que ha habido seres humanos sobre la paz de la tierra, ha estado perdiendo la gente su vida a través de tanta cantidad de padecimientos que existen hoy en día. Familia, si vamos de esa manera, ¿a dónde vamos a parar? Imagínense. Así es de que por esa razón es que se lanzó este gran proyecto. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día padece de obesidad, de artritis, de diabetes, de cáncer, cantidad de padecimientos. ¿Y sabía usted que la razón de tanto padecimiento es la falta de nutrición? Bueno, si no lo sabía, se está enterando. Así es de que o cuida su salud o va a tener que cuidar del padecimiento. Pero es muy seguro, ¿sí? Que si no cuida la salud, va a tener algún padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es donde llegó Sija, poniéndole solución a todo. Sí, fíjense. Las soluciones están a través de poner la buena nutrición en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace nuestra empresa recolecta todas las plantas que hay en el planeta y las pone en diferentes derivados. Y para esto le quiero hablar de lo que es uno de los árboles más grandes sobre la faz de la tierra. El árbol número uno que tiene más nutrición para el ser humano. Que esto precisamente le está ayudando a la gente increíblemente. ¿Por qué? Porque tiene toda la nutrición que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Me refiero a lo que es moringo leifera, el árbol de la vida. Quiero mencionarle que esta es precisamente la identidad de donde están haciéndose tanta cantidad de nuestros productos que son orgánicos, veganos. Y precisamente nuestra empresa mueve cientos de productos de origen vegetal con una gran identidad. Esto es precisamente lo que nos hace diferentes. Lo que marca la diferencia de Sija a cualquier otra cosa es que nosotros nos movemos en lo más alto en calidad, en todo lo que es lo orgánico, lo vegano, lo de origen vegetal. Y precisamente nuestra empresa es la única en el planeta que divulga todas las informaciones para que la persona sepa realmente de lo que está hecho el producto y que realmente sepa que lo que está consumiendo es simplemente la pureza y calidad. Así que para esto le quiero compartir rápidamente a usted lo que son nuestros productos estrella. Usted puede ver aquí todo lo que es esta línea de productos. Miren, el producto estrella es precisamente lo que es aquí, este super mix. Es un sobrecito que obviamente es pura moringa donde usted lo abre, lo pone una botella de agua, se agita y se toma. Y de esa manera es como usted le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que su cuerpo requiere, lo que es el super mix. Sabe que lo que es el super mix es el producto estrella que con ese le podemos reemplazar toda una compañía entera. No importa la que usted nos mencione, una empresa entera, se la reemplazamos nada más con lo que es este solo producto. El super mix, familia, precisamente eso le está ayudando para más de 320 diferentes padecimientos. Ahora, otro de los derivados es precisamente lo que es la desintoxicación. Fíjese aquí en la ventanita, ahí está el té premium. El té premium es precisamente la desintoxicación para su cuerpo. Usted lo puede ver aquí en la parte de abajo. Entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total. Estos son los productos principales, familia, porque fíjese, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, realmente usted lo que va a hacer es alargarle años de vida saludable a su cuerpo. Así es de que ahí está lo principal, familia. Y aquí salen obviamente muchos más derivados, como lo que es el quemador de grasa, lo que es la capsulita de perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la cápsula que suprime el apetito, la capsulita que controla el estrés, así también como lo que es el prime para el cardiovascular, el esencial para el antienvejecimiento, y también lo que es la capsulita para la mentalidad. ¡Wow! Eso está tremendísimo. Y fíjese, tenemos precisamente lo que es la plant proteína, la proteína totalmente vegetal. Como usted se puede dar cuenta, tenemos todo lo que es una línea completa para todas las áreas en el cuerpo humano, tanto para los niños, para el recién nacido, para la persona de la tercera edad, todo lo que es la mejor y la buena nutrición que lo va a mantener totalmente saludable. Así que familia, le recomiendo rápidamente, ponga lo que es esa primera orden que usted requiere para que usted use los productos y simplemente usted nunca jamás en su vida va a querer dejarlos de usar, por lo que es el gran resultado. Ahora, rápidamente le quiero compartir, movemos varias líneas. Miren, le comparto nuestra segunda línea que es precisamente el cuidado de la piel. Movemos todo lo que es una línea completa en lo que son los productos para poder cuidar su cuerpo por fuera. Tiene que ver con todo lo que son las cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, el colágeno para su piel, infinidad de productos, familia. Todo de una manera orgánica. Esta es precisamente nuestra segunda línea. Ahora, una vez que hemos visto precisamente ya nuestra segunda línea, déjeme le comparto nuestra tercera línea que es la industria de los aceites esenciales. Familia, esto es increíble. Fíjese, movemos una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos y con grandes beneficios. Son olidos, son untados y son tomados. Esto es como tener usted en su propia farmacia en su casa. Así que familia, ahí está precisamente lo que es la aromaterapia. Y mire, vamos a ver rápidamente nuestra cuarta línea. Son los productos diseñados especialmente para las personas que van al gimnasio. ¿Cuántos de los que estamos aquí o de los que usted conoce tienen hijos que son deportistas? Personas que van al gimnasio, que hacen ejercicios, que bailan zumba, que quieren estar en forma. Bueno, todo lo que es una línea para el deportista de una manera orgánica. Donde tenemos lo que es el hidratante, el recover, energía, proteína. Todo, familia, de una manera orgánica. Imagínese, esa es nuestra cuarta línea. Y nuestra quinta línea es precisamente lo que es el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangostín. Fíjese, del mangostín es donde se ha adquirido lo que es el famoso jugo del zango, que tanto está ayudando a la humanidad en más de 200 diferentes padecimientos. Principalmente todo lo que tiene que ver con lo que es el sistema inmune. Así que, familia, ahí está rápidamente lo que es este tremendísimo producto buscado por todo el mundo. Nosotros lo estamos manejando en muchos países. Así que, familia, ahí está nuestra quinta línea. Y mire, nuestra sexta línea es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Ahora, quiero mencionarle que de ahí es donde se adquiere lo que es el aceite del CBD. Cuando hablamos de lo que es el aceite del CBD, nuestra empresa ha hecho algo único. Fíjese, lo ha puesto en un cuadrito. Precisamente es como un parche. Si usted lo se ve aquí en la ventanita esta, yo aquí lo traigo puesto. Mire, aquí está lo que es el cuadrito. Así como usted lo puede ver en su foto, aquí está en el cuadrito. Yo aquí lo traigo. Lo que es el aceite del CBD, le está ayudando para más de 600 diferentes padecimientos. Familia, es increíble, ¿sí? Cómo personas que tienen niños con autismo encuentran rápidamente el beneficio a través de este producto. Lo que es este cuadrito es un parche que se pega en la piel, la piel absorbe y corre a través del sistema sanguíneo, dándole rápidamente un resultado inmediato. O personas que sufren de ataques epilépticos, personas que sufren del dolor, personas que tienen problemas del cerebro, problemas del sistema nervioso. Familia, es increíble la cantidad de padecimientos, cómo aquí está rápidamente el gran beneficio. Esta es nuestra sexta línea y quiero mencionarle que el 100% de las personas que usan lo que tenemos simplemente tienen un gran testimonio, testimonio garantizado, familia. Así es de que, ¿cómo una persona se puede hacer parte de lo que es este gran proyecto? Quiero mencionarle, todos los días estamos ayudando a cantidades de personas a que tomen la oportunidad. Cada persona se puede afiliar, ya sea como cliente o como distribuidor. Quiero mencionarle que lo que hacemos rápidamente, le tomamos los datos, se le abre lo que es su cuenta y usted activa su cuenta poniendo uno de los paquetes iniciales. Quiero mencionarle, aquí están los paquetes más recomendados porque le dan un montón de producto gratis, pero también usted puede armar su propio paquete o también usted puede adquirir lo que son los paquetes especiales que solamente cuestan 150 dólares. Así que familia, por supuesto que cuando usted agarre lo que son estos paquetes, le dan un montón de producto gratis. Son los que mejor le recomiendo, pero al final de todo, usted elija el que usted quiera. Familia, le voy a hablar rápidamente aquí de lo que son los diferentes paquetes para que lo más importante es de que no se quede usted afuera. Mire, vamos a empezar aquí en la parte de abajo con el paquete básico. El paquete básico le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos. Con eso usted recibe lo que es el doble en valor de producto. Más aparte, la compañía le está mandando 5 cajas de producto totalmente gratis, con valor de unos 50 dólares cada una. Gratis, familia. Vámonos, sí, para una sola persona ahí está. Luego, vamos a hablar el paquete mediano para dos personas. Este paquete le cuesta 660, le da 500 puntos. Con eso usted recibe lo que es el doble en valor de producto. Más aparte con eso, la empresa le estaría mandando 10 cajas de producto totalmente gratis, familia. Así de que ahí está rápidamente lo que es el paquete mediano para dos personas o alguien que quiera comenzar a hacer el negocio más en serio. Luego, aquí en la parte de arriba está el paquete premium, familia. Este paquete le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Con esto usted recibe lo que es el doble en valor de producto. Más aparte, la empresa le está mandando lo que son 20 cajas de producto totalmente gratis, familia. Imagínense, más de 1,000 dólares de puras cajas de producto gratis. Por eso es que vale la pena. Entonces, ya usted una vez que ve lo que son los paquetes con los cuales usted se puede iniciar, quiero mencionarle, el poner uno de estos paquetes es una sola vez en la vida. No es de que tenga que estar usted comprando el mismo paquete cada mes, no. Es una sola vez en la vida para que se pueda activar. Así de que como cliente o distribuidor. Entonces, lo próximo, una vez que usted decide cuál es el paquete, recibe el producto, úselo para que rápidamente comience a compartir su testimonio con todo mundo. Ahora, déjeme le pregunto esto. ¿A cuánto les gustaría poder estar recibiendo lo que es su producto gratis, familia? ¿Sabe qué? Esta es una de las tremendas cosas que nos encanta, ¿sí? La compañía, obviamente, le da la oportunidad de que ya sea como cliente o distribuidor. Con el simple hecho de que usted vaya y le dé la oportunidad a tres personas, usted ya tiene su producto gratis para el próximo mes. Si usted es cliente, simplemente haga lo mismo mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, y cada mes está ganando usted lo que es su producto gratis, familia. Ahora, es así tan simple y sencillo. Lo que le recomiendo ahorita a los que se van a hacer clientes, rápidamente iníciese y vaya y traiga sus tres, ¿sí? Ahora, los que se están haciendo distribuidores, le tengo una excelente noticia. Usted también, toma la oportunidad, vaya y traiga sus tres, se gana su producto gratis para el próximo mes, y durante los próximos tres meses siga haciendo lo mismo, después con 20 puntos lo puede estar haciendo. Pero les quiero decir, la compañía le está pagando cheques inmediatos. ¿Por qué? Porque usted como distribuidor, fíjese, la compañía le está dando lo que es su membresía gratis, página gratis, que inicio gratis, mantenimiento gratis, su aplicación gratis, su propia tienda en línea totalmente gratis. Familia, realmente usted está siendo parte de un gran modelo de negocios comprobado, donde solamente se hacen tres cosas, simple y sencillo. Fíjese, lo primero, como puede ver aquí a mano izquierda, lo primero, ponga rápidamente lo que son su orden, lo segundo, reciba el producto y úselo, úselo rápidamente para que usted haga su propio testimonio. Y lo tercero, vamos allá afuera, empezar a compartir y compartir y compartir. Mire, aquí está la clave, ¿ok? Escúcheme bien. Ponga su primera orden, reciba el producto y úselo. Y lo tercero, cuando usted comienza a compartir este mismo video con toda la gente que usted conoce, váyase con todos sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, familiares, con todo el mundo. Es más, hágase una lista de todos para que no deje a nadie afuera. Vaya y compártales este video. ¿Y qué cree que va a pasar? La gente al ver el video van a querer saber de este proyecto. Uno se van a ingresar como clientes y otros se van a ingresar como distribuidores. ¿Y sabe qué? Aquí es donde viene lo bueno, porque por cada persona que esté agarrando su primera orden, usted está ganando un cheque inmediato. ¿Qué tal le parece? Imagínese. Así que, familia, vamos a hablar rápidamente de números. Vamos a hablar de números. Mire, el bono inmediato por cada recomendación es el 25%. Así es de que le pongo este ejemplo. Digamos que ahí está usted. Si usted recomendó, digamos, aquí a María, que agarre el paquete básico, usted se gana rápidamente. Cheque inmediato, 62.50 para el próximo viernes. Y ahora ya la compañía está haciendo depósitos directos a su cuenta de banco. Imagínese. Ahora, si usted recomendó aquí a Juan que agarre el paquete mediano, usted se gana 125 dólares. Si usted recomendó aquí a Pedro que agarre el paquete grande, mil puntos, usted se ganó 250 dólares. Déjeme le pregunto, ¿qué tan duro tendría que trabajar en lo que hace ahorita para ganarse 250 dólares? Imagínese, cuando aquí, por cada recomendación, se puede ganar hasta 250. Entonces, una vez que usted entiende esto, lo que sigue es simplemente póngale números. ¿Cuánto se quiere ganar por día, por semana, por mes? Eso depende de usted. Fíjese aquí en la parte de abajo, ¿sí? Con 10 personas que usted recomiende con el paquete grande, se está llevando 2,500 dólares. Imagínese que recomiende a 100 personas con el paquete grande. ¿Sabe cuánto sería para usted? Estamos hablando de 25,000 dólares, familia. Así de que de ahí para adelante, usted póngale números, porque el cielo es el límite. Ahora, vamos a ver rápidamente la siguiente manera. Los residuales, familia. Aquí es donde esto se pone mucho más tremendo, porque ¿sabe qué? En el lapso de que usted está construyendo y construyendo y está recomendando, está ganando cheques semana tras semana, tras semana, tras semana. ¿Qué es lo que está pasando? Que usted está construyendo una organización y esa organización que siempre van a estar consumiendo su producto, a usted le tocó un residual y la compañía paga los residuales cada semana. Imagínese, ¿qué pasaría si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos cada semana en su organización, que solamente son dos líneas, la izquierda y la derecha y todo lo que sigue es pura profundidad? Si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos y se está llevando el 10%, ¿sabe cuánto sería eso para usted? Familia, estamos hablando de 1,000 dólares por semana, en un mes serían 4,000. Imagínese cuando usted está cerrando con 100,000, eso serían 10,000 dólares por semana de puro residual para usted, en un mes serían 40,000. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el día que pare de trabajar nunca, pero nunca va a parar de ganar, familia. Ahí están precisamente los residuales y ¿sabe qué? Hay muchas otras más maneras. Mire, por ejemplo, aquí está precisamente lo que es el bono de estilo de vida. Imagínese, familia, todos aquellos que se quieran rápidamente llevar este bono, hágase oro lo antes posible. Tan pronto usted se haga oro, esté ya calificado como oro y usted se está llevando ese cheque. ¿Quiere usted con ese cheque? Mire, con ese puede estar pagando su casa, puede pagar su auto, se puede ir de vacaciones, se puede ir de compras, lo que usted quiera. Ahí tiene otro bono, familia. ¿Y sabe qué? Hay muchos más bonos, ¿sí? La empresa está entregando dinero por donde quiera y por muchas maneras, familia, está entregando viajes, cruceros, vacaciones con todo pagado. Otra de las cosas, familia, aquí tiene lo que son más de 24 posiciones que usted puede estar escalando. Entre más gente ayude, entre más comparta, entre más grande sea su organización, por supuesto que sus posiciones y sus rangos van aumentando. Otra de las cosas, como usted puede ver aquí, Premier 20 y Elite 40, le recomiendo esto. Súper importante, familia, porque usted se pone la meta de estar cerrando como Elite 40. Eso significa que usted estuvo ayudando a personas a que se promovieran, a que ingresaran personas, a que tomaran la oportunidad. Eso a usted le da la oportunidad de que se esté llevando su producto gratis y aparte se esté llevando los cheques de a 250 dólares extra, familia. Así que todos, 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 todos en general le pongo la visión. Hágase Elite 40 mes tras mes para que usted se sorprenda realmente de lo que es capaz de estar logrando cada mes. Y pues miren, cuando hablamos de sueños y metas, les recomiendo, les invito a que se pueda visualizar, a que se dé cuenta que el proyecto que tenemos aquí realmente le puede cambiar la vida por completo. Porque si lo ha hecho con nosotros, si lo está haciendo con tanta gente, si nosotros lo hemos podido hacer, pues obviamente esto es un hecho que usted también lo va a poder hacer. Así que, familia, por último, antes de concluir, simplemente les quiero mencionar, ahí está la oportunidad. No hay tiempo que perder. Si usted no hace eso, ¿qué más va a hacer, familia? Entonces simplemente abrácela y comience a correr con ella. Lo bueno de eso es que no estará solo. Nadie está solo. Aquí estamos todo un equipo para ayudarle, pero encuentre usted. Encuentre una buena razón por qué hacerlo. No le haga caso a todas las excusas, sino vaya usted y busque una buena razón. Esa razón, que es su motivo, su motivación, es el sueño por el cual usted va a aprovechar esta gran oportunidad. Tal vez esa razón es de que usted quiere eliminar deudas. Con este proyecto lo puede hacer. Tal vez usted quiere ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, ayudar a su iglesia. Tal vez usted quiere comprar la casa de sus sueños o pagar la que ya tiene. Imagínese, ¿qué tal le gustaría poderse salir de trabajar, retirarse de su empleo y comenzar a vivir de su propio negocio? Familia, con esto lo puede hacer y póngale fecha. Tal vez usted quiere comprar el auto de sus sueños, quiere pagar la educación de sus hijos, quiere tener más tiempo y calidad para la familia, quiere recuperar la libertad personal de regreso o simplemente la libertad financiera. Mire, le quiero mencionar, cualquier cosa que usted realmente quiera lograr, todo lo que tiene que hacer es agarre la oportunidad, abrásela y comience a correr con ella, ¿sí? Porque si usted no lo hace, piense, ¿qué más va a hacer? Si usted no hace este proyecto, ¿qué más va a hacer? Se va a regresar a hacer exactamente lo mismo que ha estado haciendo por todo este tiempo, pero yo le pregunto, ¿cuáles han sido los resultados que ha tenido en todo ese tiempo? Es muy posible que usted diga, pues es que los resultados que tengo en el empleo no son los que yo vine a buscar en este país. Entonces, familia, no siga escarbando en el cerro donde usted ha estado escarbe y escarbe donde le dijeron que había dinero y usted ha estado por años escarbando y no ha encontrado lo que le dijeron. Sabe que por pura lógica, ¿qué tenemos que hacer? Muévase de cerro porque el dinero no está ahí. Muévase para otro lado, familia. Lo que le estamos presentando aquí es la oportunidad, ¿sí? No solamente que usted aproveche el proyecto para que cuide la salud, obviamente tenemos el mejor producto, pero sino que expanda la visión y aproveche la oportunidad que a través de usted podemos ser canal de bendición para ayudar a tanta gente allá afuera que lo está necesitando. Así que, familia, realmente les animo y les motivo. Aproveche esta gran oportunidad, únase a lo que es este gran movimiento y vamos a salir allá afuera a cambiar vidas. Día tras día, tras día, tras día, familia, porque piensen esto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? ¿Sí? Cuando encontramos nuestra misión, cuando encontramos realmente la razón por la cual estamos aquí, piensen, no estamos aquí nada más para ser esclavos en un empleo. ¿Cuántos creen que nacieron para ser esclavos? Ahora, respóndase usted mismo, ¿cuánto tiempo tiene en ese empleo? Yo creo que ya es tiempo de que usted vaya poniéndole fecha para que se pueda retirar y pueda usted comenzar a hacer algo diferente. Así que, familia, el tiempo va pasando, los años se están yendo, y otra Navidad que se está acercando y sus sueños aún no se han cumplido. Familia, así es de que el día de hoy es de levantarnos, ¿sí? Llénese de motivación, llénese de coraje y usted diga, ¿sabes qué? Hoy cambio mi vida. Aproveche de esta gran oportunidad, agárrese de lo que son los líderes, la persona que le está invitando lo va a conectar con otros líderes, sabe que tenemos un gran sistema, un sistema de capacitación que a través de audios, a través de libros, a través de entrenamientos, capacitaciones, tenemos todo para poder ayudarle. Así que, familia, simplemente pégese al sistema, pégese a lo que son los líderes, rápidamente, familia, ponga lo que es su primera orden, va y busque sus primeros tres para que usted ya se gane producto gratis para el próximo mes, ya vengan sus primeros cheques. ¿Sabe qué? Cuando llega un cheque, eso habla más que mil palabras para usted. Imagínense, poder comenzar a recibir cheques adicionales extra a lo que usted ha estado recibiendo en lo que ha estado haciendo. No, no, eso usted lo va a poner, pero acá, mire, a volar de motivación, usted va a andar en fuego, va a andar hirviendo de emoción y entusiasmo y eso es lo que el mundo necesita de afuera, en medio de tanta frustración, en medio de tanta gente negativa, en medio de tanta gente conformista, hace falta personas realmente que son los emprendedores que aprovechen estas oportunidades y comiencen a correr con ellas. Así que familia, les felicito muchísimo por estar aquí, les recomiendo rápidamente, contáctese con la persona que le está mostrando este video, denle su dato, que lo ponga ya en el sistema ya mismo y todos aquellos que no tienen a alguien que los haya invitado, venga usted aquí en la parte de abajo, contáctese con alguno de los distribuidores que están poniendo su información, todos somos un equipo, todos somos una familia, aquí estamos todos para poder ayudarles. Así que familia, cuente con todo el apoyo. Así que rápidamente familia, bienvenidos a todos ustedes y todos los socios, todos los distribuidores, todos los líderes, Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo donde usted esté conectando. Agarra este video, le invito a que lo pegue en su muro, hágale share y luego agárrelo y envíelo a unas 10, 20, 30, 40 personas para que vengan y conozcan este gran proyecto que verdaderamente se lo van a agradecer porque va a impactar de gran manera su vida. Así que familia, en 10 minutos estamos de regreso, tenemos otra gran videoconferencia en superación personal, nadie se la vaya a perder, venga y aproveche, la que es totalmente gratis para usted y ¿sabe qué? En cada videoconferencia algo nuevo usted va a aprender y eso lo puede poner en práctica que le va a ayudar a que pueda usted seguir creciendo. Así que familia, bienvenidos a todos ustedes, nos vemos el día de mañana en la próxima presentación, conéctese con toda su gente, éxito y bendiciones para todos. ¡Vámonos!